Al que no le guste mi gusto, me dijo un paisano de hueso colorado Se ríen de mi porque soy diferente, yo me río de ellos porque todos son iguales Música Con orgullo yo me pongo de frente al sol y tú por siempre mi sombra serás Soy soberano, ahí te voy Música Música Estas son las flores de mi tierra, hermosas mujeres benditas sean Música 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 Concedenos Dios Todopoderoso, que gozosos de honrar el corazón de tu amado Hijo Al recordar la grandeza de los beneficios de su amor Merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial Por Cristo nuestro Señor, Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Vamos a pedir a Dios para que con el sacramento del bautismo Estos niños sean reconocidos como hijos del Cristo Digan todos que arrojamos su sombrero Quítanle sus gorritos, también su sombrero Les abrochen el sentadito para unirles con el Santo Óleo A los niños sobre todo Vivamos también para que ustedes papás y padrinos Sean para ellos ejemplos vivos de fe Oremos, te rogamos, óyenos Para que renueven nosotros la gracia del bautismo Oremos, te rogamos, óyenos Ahora todos van a contestar, por favor pongan atención Los que están bautizando pongan atención, van a responder Te rogamos, perdón, ruega por nosotros, van a responder Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Pedro y San Pablo Todos los santos y santas de Dios Dios, todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, el Espíritu del mal Y una vez arrancados de las tinieblas Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos Ahora van a contestar, si renunciamos ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los siglos de Dios? ¿Renuncian a las decisiones del mal para que el pecado no los esclarece? ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor de todo pecado? Ahora van a contestar, si creemos Ustedes también van a contestar, si creemos ¿Creen en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen Padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos En el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar en nombre de Jesucristo, nuestro Señor Amén Los niños de brazo, acostaditos, boca arriba Ya les echamos agüita en su cabecita Los que están paraditos, no, no, ellos así agachaditos Este, ya los padrinos ponen su mano sobre su hombro Ellos agachaditos, así como están paraditos Preparen la conchita, ábranlo, por favor, deschéguenlo bien, bien Agacha tu cabecita, hija, voy a echar agua, bendita ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Angélica? ¿Angélica está allá con la iglesia? En el nombre del Padre, del Espíritu, y del Espíritu Santo, amén ¿Amén? ¿Por qué? ¿Para arriba? Este, yo no sé Vamos a la espálitha ¿Activa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En el nombre del Padre? Y es el Padre, del Espíritu, del Espíritu, en el nombre del Padre Y del listo. El Padre, el Espíritu Santo, 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 el Espíritu Santo que han sido iluminados por sus hijos, caminen siempre como Dios. Una vez perseveran en la fe, puedan salir a la fe del Señor al final de los tiempos. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los nidos, les conceda su tiempo a escuchar y profesar la fe de Jesucristo, nuestro Señor. Ya, suelten la vela y la mantiene encendida la madrina o el padrino. Bien, ahora póngase aquí enfrente con Liliana. Oremos Dios, Padre, todo poderoso y digno a tener encendida esta agua que vamos a utilizar para implorar y perdonar nuestros pecados y para alcanzar la vida. Incloramos tu gracia y tu misericordia a favor de esta niña que lleva por nombre Liliana. Te la presentamos y consagramos en este día, donde sus papás y padrinos, preocupados por su formación y crecimiento cristiano, vienen ahora a pedir tu gracia y tu bendición, la acción de gracias por sus tres años. Conceda su amor, tu gracia y tu bendición, para que pueda crecer y realizarse como persona y como mujer, comprometida en la sociedad y en la iglesia. Ilumina su mente, ilumina su vida, bendice a sus padres, a su madrina, que hoy, en consagración de su fe, quieren también, Dios y hija. Lleguen este nombre de ser cristiana, que lo consagramos enteramente a ti, Virgen amorosa, para que por la intersección de nuestro patrón, San Juan Bautista, te concedas ser siempre fiel a las promesas de Jesucristo. Que esta agua, bendita, recuerden la gracia de nuestro bautismo, que concedan la gracia y la bendición, amén. Agarren la dedita ustedes, no se lo ponen a la dedita. Elevemos ahora nuestras peticiones a Dios Todopoderoso, por las intenciones de los hermanos, por la salud, protección y trabajo. De Micaela Cabrera, Ríos, Marcelina Arbizú Cabrera, Vicente Arbizú Cabrera, de Esperani, Arbizú Martínez, Alicia Lilla Arbizú. Tiramos también las intenciones de Nicolás Sabino de Aquino, por su trabajo, salud, se encuentra allá en Estados Unidos, por su familia, Melchora Balcazar, Margarito, y Benchabito Balcazar, por su salud y su trabajo, al San Juan Bautista, te rogamos, señor, por la intención de Ignacia Balcazar Margarito, por su salud, su trabajo, por el niño Jonathan Ezequiel, Felipe Balcazar, por su estudio y su salud. Tiramos por José Isidro Felipe García, que se encuentra en Estados Unidos, por su trabajo, salud, por Santiago Andrés Margarito, por su trabajo, salud, también está allá en Estados Unidos, tiramos al santo patrón por ellos. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Por las intenciones de Domitía Balcazar, por su salud, Angélica Melencio Balcazar, por su estudio, que hoy se bautiza, por sus padrinos, Braudio, Margarito Salazar, Rosa Melencio, por su trabajo, y para alumnos de ellos. Vamos a... Por la intención de Juliana Martínez Reyes, por Manuel Solís Diego, al patrón por su salud y trabajo, por sus hijos, Miguel, Brian, Enrique, Samuel, Marieli, Juan, por su salud, por su estudio, para que no pase nada mal, por el patrón San Juan Bautista, por estas intenciones. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Vamos a pedir también por Lino Margarito Jerónimo, por Marta Sabino Eleuterio, Imer Margarito Sabino, por su salud y trabajo, por Jazmín Azucena Margarito, Lucas Isaias Margarito, por su salud y estudio, en especial por Gabriel Margarito Sabino, que está en Estados Unidos, por su salud y trabajo. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Te rogamos también por la intención de Santiago Eugenio Regino, que está en Estados Unidos, por su salud, trabajo y protección. De igual manera, por Freddy García Martínez, Dios los cuide, les bendiga. Te rogamos por ellos. Te rogamos, señor. Te rogamos. Por la intención de Pascuala Martínez Reyes, por su salud y protección y estudio. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Te rogamos también por la intención de Marcos Margarito Flores y familia, por su salud, trabajo y protección. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Por la intención de Juan Cabrera Nava, que está allá en Estados Unidos, por su salud, trabajo y protección. También por Joaquín Cabrera Solís, por su trabajo. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Te rogamos, señor. Por las intenciones de los mayordomos de San Juan Bautista, el patrón Bonifacio Florencio Solís, por el mayor Eusebio Regino Santiago, el menor Luis Arvisú Sonora, los diputados Ángel M. Marciana Eugenio, Pablo Urbano, José Flores, Carlos Jerónimo, Agustín Quintón, Héctor Baltazar, Juan Ramírez, Andrés Sánchez, por cada uno de ellos, que son los del compromiso de engrandecer esta festividad de este día. Te rogamos, señor. Te rogamos, señor. Por José Alan Ruiz Guzmán, por toda la familia Ruiz Guzmán, por su salud, su trabajo y protección. Te rogamos, señor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, señor. Toma, es sencillamente que se siente esta línea, que se siente, llévala ahí. Bendito seas, señor. Bendito seas, señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, señor. Bendito seas, señor. Bendito seas, señor, Dios del universo, por este pan y por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Este pan y este vino serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas, bendito seas, bendito sea por siempre, señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Cuya muerte celebramos unidos en paridad Cuya resurrección proclamamos con viva fe Y cuyo advenimiento glorioso aguardamos continuísima esperanza Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser invitado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor de la palabra y la sangre que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración día Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregué la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, llévala a su perfección por la caridad A nuestros hermanos y juntos, a nuestros hermanos y juntos, a nuestros hermanos, a la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros, de los niños que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo Concédele Señor que la gracia y la alegría de este día se prolongue a lo largo de toda tu vida Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros, perdona nuestras ofensas No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el ritmo, tuyo el poder y la gloria Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su iglesia Y conforme a su palabra, concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestro pueblo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Damos la paz de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Dichosos los indígenas y en nuestras familias y en nuestras familias y en nuestras familias Fuemos, Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto, de modo que ha traído siempre hacia tu Hijo, sepamos de conocerlo en nuestros hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Apaguen sus velitas, denle su bendición a sus ahijados, los padrinos, y después de ellos los papás. Los de la primera comunión ya están todos, ¿verdad? Comunión y confirmación ya están todos. Madre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos, hermanos, para que Dios que nos llama a la conversión, nos considera la gracia de una verdadera y fructosa penitencia. Escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables, para que así podamos decidir tu perdón y tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor, digan Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés convocó a los israelitas y los israelitas y los israelitas que hoy te predico, para que los aprendas, los guardes y los pongas por obra. El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Oreb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estamos vivos hoy aquí. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Dios, del Señor, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Guarda el día del sábado. Santifícalo como el Señor tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, ni cometerás adulterio, ni rucarás. No darás el nombre de Dios. No darás el nombre de Dios en falso contra tu propio. Palabra de Dios. Ahora van a contestar todos cantando. La misericordia del Señor es eterna. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros en cambio sentimos la vergüenza de la culpa en este día. Judíos, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas y nuestros antepasados. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los aluceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. Cante a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Ahora, les voy a pedir que en su mente y en su corazón, piensen en alguna falta, algún pecado que ustedes quieran. Pidan perdón a Dios, un momento, un momento. Cierren sus ojos un momento. Pidan perdón a Dios por alguna cosa, una ofensa que hayan hecho con su papá, con su mamá, la desobediencia. Una ofensa que hayan hecho también en contra de alguna persona. Se burlaron de alguna persona, se burlaron de alguna persona, hablaron mal de una persona, dijeron alguna mentira, robaron alguna cosa. Todo eso hay que ponerlo en las manos de Dios. Los pidan perdón cada uno. Todos los pidan perdón cada uno. Ahora vamos a rezar todos la oración del yo pecador Yo confieso a todos como vos Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Responden después de mi Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Oremos Dios Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y nos mandó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados Por el ministerio de la iglesia les conceda la gracia y la paz y yo les absolvo de sus pecados En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor podemos ir en paz Demos gracias a Dios Bien Ahora nos vamos a dirigir allá a la entrada Donde se va a hacer el recibimiento del Señor Obispo de allá Lo vamos a recibir y ya nos venimos para la iglesia Dirigimos hacia allá Donde se va a hacer el recibimiento del Señor Donde se va a hacer el recibimiento del Señor Donde se va a hacer el recibimiento del Señor Acerca de mi, a lo más de fiesta, que vuelva hacia ti. Le damos la bienvenida al pueblo de Corpala, también se une a esta alegría de las autoridades, que están también en otros compromisos de usos y costumbres, pero aquí el pueblo lo recibe como cada año, nos hace favor de venir a administrar el sacramento de la confirmación, pedimos a Dios ahora también. Le agradecemos que tengamos la presencia de usted para los compromisos de los sacramentos de este día. Bienvenido Monseñor, le damos un aplauso y bienvenida a Monseñor Gabo Berto Sosa Arriaga, nuestro hijo de la 10 de Cintas Plata. Muchas gracias Padre Benigno, muchas gracias. Gracias a las autoridades que al final estén aquí, les agradecemos su trabajo.